Vájense un poquito, porque yo voy a acabar. Mucho amor. Como lo que es más difícil. Estoy haciendo una trilogía, una trilogía que se llama Matria. Quiero explotar esa otra cara de la moneda, de la identidad que tenemos todos como mexicanos. Ya se conoce de sobra, creo, el lado patriótico, y hay mucho patriotero también aprovechado de eso. Y creo que podemos explotar a lo mejor el reconocer el lado de la matria. Creo que del lado de la mujer siempre va a estar el origen de lo bello, del candor, de lo sensible. Que es lo que creo que también nos hace falta mucho como nación. Entonces, yo me puse a trabajar en esta trilogía. Ahora hemos hecho el disco del circo de las pulgas, que hemos cantado muchas esta noche. Es el color rojo. Estoy trabajando junto con Joaquín y amigos músicos del color blanco. Y después hagamos el color verde para completar la trilogía. Y esta es una canción muy, en ese sentido, de reconocer esta matria que somos y que tenemos todos como mexicanos. Y con una dedicatoria especial para todos los héroes, para todos los generosos, que han hecho posible mucha ayuda a todas las personas damnificadas en los sismos. Y también para todos los que hemos cantado desde siempre a estos nuevos amaneceres. Muchas, muchas gracias. A esta mañana cae la lluvia de ese año, pesando el río y el camino. Los trinos salverán al sol que está con él, otra palabra de fecunda luz. Los pétalos que rozan, mariposas, el rayo que alentrea un colí. Múlticolor, silvestre, todo su follaje, culto ancestral que fue leyenda y cataclismo. Arropa todo y pone estrellas al paisaje. Un torrencial que ofrenda todo por sus hijos. Madre, sutil remanso de abundancia, sabía semilla de constelación, lecho de amor de la primera vez. Madre, corona centro de la tierra, ¿Cuánto del cosmos lleva aquí cada quien? En cada flor la de tu corazón. Ella se encarnará en lo que pase o en un hallazgo que siempre vivo. Tal vez logre cambiar aquel dogma de fe, ese vigor en solo amor, amor. No vieron que torcer aquel mensaje, pero ella nunca deja de insistir. Quitó de dos altares las alas para que el tiempo se escapara despacito. Le puso miel de abeja a las cartas y unas rodajas de limón a los parquimetró. Madre, bandera vista desde adentro, luna que pisa un patrio pero sol, credo de amor del nacional de ver. Madre, madre, caricia de mi lado y gracia, desnuda y llana, siembra en mi balcón, un beso para no perderme. Con dulce voz sigue pidiendo enamorar. Dejen la rabia y reconozcanse a sí mismos, sin el flagelo y sin rodilla ensangrentar. Paren los ruegos, son divinos, son mis niños. Madre, caricia de mi lado y gracia, desnuda y llana, siembra en mi balcón, un beso para no perderme. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a mi familia también, a los papás, a César y a la familia, a la batería 2 de Nostalito. Muchas gracias luego, Luis, gracias por su apoyo, gracias a todos los amigos, a Luis que nos ayudó también a prestarnos la batería, ¿baterías? ¿Toma? ¿Baterías King? Baterías King, que nos prestó la batería generosamente también. Muchas gracias, por todo el corazón. Dios mío. Gracias. 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 Gracias.